El día de hoy leí un comentario que decía que es más fácil volverte un músico famoso si es que eres guapo. Entonces me puse a analizar esto. ¿Será verdad? Si eres guapo, ¿es más fácil volverte un músico famoso? Y mi conclusión es que sí, pero no. Y dirás, ¿cómo que sí, pero no, mani? Decídete, maldita sea. No puedes decir sí, pero no. Es que depende de muchos factores, porque aunque seas un hombre ultra mega atractivo, con la cara tallada por los mismos ángeles, pero tocas black metal, probablemente no te vas a volver ultra mega famoso porque es black metal. Quizás obtengas algo de reconocimiento y las personas que conozcan tu banda van a decir No mames, ese güey está bien guapo. Creo que en el punto donde sí podría afectar el hecho de que seas guapo es que, por ejemplo, haya dos personas que tengan exactamente el mismo talento, que los dos canten increíblemente bien, y uno de ellos es más atractivo. Probablemente ahí sí el que es más atractivo destaque. Pero eso no nada más es en la música, es en general. O sea, cuando dos personas van a buscar un trabajo y los dos tienen las mismas habilidades, ¿tú crees que el que entrevista no decide contratar al que es más guapo? Aunque la belleza es relativa, la sociedad tiene unos estándares de belleza que la mayoría de personas comparten. Pero no significa que si no eres guapo no puedes volverte famoso. Hay muchos músicos que no son guapos, son ahí normales para la mayoría y son bastante famosos, muy muy famosos. Pero quizás sí pueda ayudarte un poco.